Hoy les vamos a hablar del colectivo 7HTP. ¿Qué es? Pues lo van a descubrir ahora en Rompe la Tele Express. A ver, es un colectivo de DJs femeninas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues todo empezó en una fiesta que hicimos aquí, en la zona de Sanadú. Hicimos una fiesta que se llama La Cabra Negra. Entonces estábamos todas, al 95% porque estaba Adrián Piñeiro también, todo chicas. No nos conocíamos, yo las conocía todas, pero entre nosotras no. Nos llevamos súper bien, salió un fiestón increíble. Y Yolanda, una de ellas, dijo, oye, pues yo creo que deberíamos crear un colectivo. Y aquí estamos. Como el nombre lo dice, 7HTP. Pues mira, son Carla León, Sista Vibes, Yure Redé, yo, que Red Beach es mi nombre artístico, ¿vale? Somos Eva Olvido, Jess Delis y Beatriz Mascareño. Bea Mascareño y Dita Conat. Yolanda, queremos dejar claras varias cosas. Lo primero, la escena de la mujer en el mundo de la música electrónica, que mucha gente dice que no hay chicas DJ, sí hay chicas DJ. Lo que pasa que, pues a lo mejor no se nos conoce tanto, entonces la idea principal es esa. Y luego parte también decir que somos distintas, cada una tiene su estilo pinchando, su estilo musical. Y lo que queremos es que se respete los distintos estilos que tiene cada una a la hora de pinchar. No solo vinilo, no solo digital, no solo hardcore, no solo house. Es un poquito, pues, plasmar todo eso. Que se respete el estilo de cada una. Mi estilo, el verdadero, es el Draman Bey. Pero me adapto a lo que sea. Y con vinilos, es una máquina. Pero una máquina. Y gracias, pero me adapto, hay que adaptarse, pero mi verdadero estilo es el Draman Bey clásico. Pero sí, se rompen, si los tratas mal, si se te caen de canto, entonces te quedas sin tu vinilo. Si los rayas con las agujas, si no los tratas con delicadeza. Pero ¿y haciendo scratch? Si no sabes y no tienes un equipo adecuado, pues, claro que... Si no sabes, yo creo que te lo cargas todo, directamente. No, es que esto se ha convertido en un boom. Esto se ha convertido en un boom, de repente. Pero lleva su trabajo, lleva su trabajo de oído, lleva su trabajo de selección musical. Y lleva muchas horas de práctica y muchas horas de esfuerzo. Y muchas veces esfuerzo gratis. Sí. Pues, la primera acción ha sido que hemos estado en el Hotel Hard Rock de aquí del sur, colaborando, pinchando todas nosotras, pero colaborando con una asociación que va en la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, qué mejor sitio y qué mejor causa, ¿no? Para eso. Así que nos hemos estrenado ahí. Y próximamente estaremos también en Sanadú, por supuesto, en nuestra casa, con la cabra negra, que es como nuestra marca oficial, la primera fiesta que hizo que creáramos esto. Pues, celebrando nuestro cumpleaños, ¿verdad? Que las dos cumplimos en octubre. Dos días de diferencia, nada más. Sí, somos escorpio, así que cuidado. O sea, aquí no inventamos cualquier excusa para hacer una fiesta. Sí, eso es. Eso es. Y para llevar al colectivo y un poco para empezar a mover esta iniciativa y que más chicas quieran unirse más adelante. Bueno, chicos, chicas, quien quiera, pero que quede todo eso ahí. Claro, es que al final es más fácil vender una fiesta que venderte tú sola, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos. A lo mejor en una fiesta algún día estaremos tres, otro día cuatro, otro día pues con suerte las siete. Pero la idea principal es esa, que también podamos dividirnos y cada una en su estilo, pues, moverse. Y la ayuda mutua cuando una no puede, oye, pues me enteré de esto, oye, metemos el colectivo, ¿sabes? No que quede individualmente, sino, no, ya que estoy, todas. O todas o ninguna. Sí, pretendemos que se haga conocido, empezar a moverlo, empezar a estar presente en eventos, que se conozca esta idea, ¿no? La presencia femenina y la diferencia de los estilos y el respeto a los distintos estilos. Y, oye, a lo mejor el día de mañana todo va súper bien y pueden venir todas y todos los que quieran y hacer algo más grande, nunca se sabe. Les invito a todos que conozcan nuestra cuenta de Instagram, Colectivo 7HTP.